La sal común, alita, se utiliza como todos sabemos para la alimentación, para conservar los alimentos y también para el deshielo. Otro tipo de sal sería la sal potásica, el mineral que ha sido tan importante aquí en Cardona porque es el que se ha extraído durante 60 años. ¿Y para qué sirve? Sirve para la fabricación de fertilizantes y también para la fabricación de la pólvora. La magia del restaurante Els Casals puede que resida en que posee explotaciones agrícolas y ganaderas propias, o quizá mejor, en las manos de quien lo regenta, Uriol Rubira, el llamado payés del siglo XXI. Uriol llegó desde Sagaz, en Barcelona, para recuperar esta tradición del autoabastecimiento, conociendo y cuidando el producto desde el origen. Y convenció a toda su familia para que se unieran a él en esta experiencia colectiva y enriquecedora. Nos va a preparar unos canelones de pularda que querían, por supuesto, los Rubira. ¿Qué diferencia hay, básicamente, entre una pularda, una gallina? La idea es que no pongan huevos para que todo lo que coman lo alimenten. La energía la utilizan para ponerse gordas, para poner más grasa. Esta es la idea. ¿Y es una operación delicada? Aquí en Cataluña hay dos personas, que sepamos que saben hacer la operación. Y la pularda tiene mucha aplicación en la cocina. ¿Está ligada a los canelones o, de por sí, la pularda es un plato protagonista en una mesa? Normalmente se hace la pularda entera, no se trocea. Esto es lo normal. ¿A ti cómo te gusta más? La comemos como lo hace mi hermano. Aquí, entre los hermanos, hay una división, digamos, de todo lo que sale de la tierra. Hay división de tareas. Un poco es la simbiosis, puesto que estamos en el terreno, intentar que lo que hacemos nosotros lo cocine él. Cogemos un paño, saco el bicho del horno, que ya lo tengo. Lo que tú digas. Ahora va a sacar el bicho del horno. ¿Y qué paño cogemos? Este animal se ha alimentado como un príncipe. Y durante mucho tiempo. Toda esta salsita no la vamos a comer. El asado. Esto es el asado. Es el 60 al 70% del canelón. Yo creo que sin el asado, la cebolla, el ajo, el tomate, sin eso no empezamos. Y un asado lento, un asado tranquilo, ¿vale? Hoy con canelones de ave, solamente, y utilizamos la pularda porque es el animal de casa, el barco de casa. La familia, antes se lo decía a tu hermano Miquel, sois una factoría familiar porque cada trabajo de un hermano depende también el del otro. O sea que esto es una división de labores importante. Siempre hay esas sinergias positivas. O sea, crear, aprovechar, o sea, unos en fortecer a los demás. Yo creo que es la única manera o una de las maneras de echar para adelante viviendo en el campo. Se los ve además a todos muy orgullosos del trabajo del otro. El hecho diferencial nuestro, yo creo, es ahí. La materia prima. Y no es para echarles florecillas a ellos, pero es así. No, pero es verdad. Yo creo que es un hecho diferencial que tenemos. La autoproducción y el contacto muy directo con el agricultor. Echamos ahora esto, que es el asado. Lo hacemos a cuchara. Dale. Es para que a un lado lo apretáis un poquitín. No hay domingo sin canelones. Ahí está. Toma, tú lo terminas. Ahí está. Esto es muy rico y además es una gozada hacerlo, que tiene un olor. Pues ahora nos queda, ¿qué nos quedaría? Poner la bechamel y al horno. Vamos a montarlo y al horno. Venga. Primero le he hecho algo de bechamel. A ver. Le vamos a echar queso por encima, eso sí, ¿eh? Un sarrat de uvella, un tipo de queso de aquí. Siempre le he hecho algo de bechamel por debajo, que así no se pegan. Sí, sí. Pues... ¿Va adentro? Al horno con él. ¿Va adentro? La provincia de Barcelona es extensa, sorprendente y variada. Su luz alumbra cualquier rincón por escondido que esté. Hemos sido testigos de un concepto de cocina elaborada y cuidadosa. Y también hemos comprendido el peso espiritual que Montserrat, su montaña y su paisaje, ejercen sobre todo este pueblo que habita no muy lejos del cielo que desde aquí se alcanza. Barcelona es una gran vidriera. Una obra multicolor cuyas piezas encajan perfectamente. Nada desentona en este rosetón. Cuando el sol está alto, sus rayos penetran sin miedo en esta gran vidriera para lanzar al mundo un destello único, el que le otorga una identidad conseguida con esfuerzo a lo largo de la historia. Un resplandor que cualquiera que observe puede ver sin esfuerzo, pues brilla desde dentro de un solo corazón. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.